Elisabeth se despertó a la mañana siguiente con los mismos pensamientos y meditaciones que habían acabado por cerrarle los ojos. Seguía incapaz de recuperarse de la sorpresa de lo que había pasado. Era imposible pensar en ninguna otra cosa. Y totalmente indispuesta a hacer nada, se resolvió poco después del desayuno a tomar el aire y hacer ejercicio. Se dirigía a su paseo favorito cuando al recordar que el señor Darcy iba a veces por allí, se detuvo. Y en lugar de entrar al parque, subió por el sendero que salía de la carretera principal y que seguía sirviendo de límite por un lado, la cerca del parque, y pronto pasó ante uno de los portones de acceso a los terrenos. Después de recorrer dos o tres veces esa parte del sendero, y como hacía una mañana agradable, sintió la tentación de detenerse ante el portón y mirar al parque. En las cinco semanas que llevaba allá en Kent, había cambiado mucho el paisaje y cada día cobraban nuevo verdor los árboles tempranos. Estaba a punto de proseguir su camino cuando atisbó a un caballero en la arboleda que bordeaba el parque. El señor Darcy se dirigía hacia allí, y Elizabeth se retiró inmediatamente temiendo que se tratara del señor Darcy. Pero la persona que avanzaba velozmente ya estaba lo bastante cerca para verla, y se adelantó con impaciencia y pronunció su nombre. Elizabeth. Ella se había vuelto, pero al oír aquella voz en la que reconoció al señor Darcy, volvió a dirigirse hacia el portón. Él ya había llegado allí también, y tras tenderle una carta, que ella tomó instintivamente, le dijo con una mirada de compostura altiva. Llevaba un rato paseándome por la arboleda con la esperanza de encontrarme con usted. ¿Me concederá usted el honor de leer esta carta? Y dicho esto, y tras una leve reverencia, volvió a adentrarse en el bosquecillo, y no tardó en perderse de vista. Elizabeth abrió la carta sin esperar que le produjera ningún placer, aunque con viva curiosidad y con asombro creciente. Vio que se trataba de un sobre que contenía dos hojas de papel de carta cubiertas por completo de un lado y del otro, con una letra muy apretada. El sobre también estaba escrito por completo. Empezó a leerla mientras seguía andando por el camino. Estaba fechada en Rosins a las ocho de la mañana y decía así. No se alarme usted, señorita, al recibir esta carta temiendo que contenga alguna repetición de los sentimientos o alguna reiteración de las propuestas que tanto le disgustaron anoche. Le escribo sin intención alguna de causarle dolor a usted, ni de humillarme yo mismo insistiendo en unos sentimientos que para felicidad de ambos. Cuando antes se olviden, mejor. Y nos habríamos ahorrado el esfuerzo de redactar y leer esta carta si no hubiera sido porque mi buen nombre exigía que se escribiera y se leyera. Deberá perdonar usted, por tanto, la libertad que me tomo. Al pedirle su atención, sé que no me la concederá de buena gana en virtud de sus sentimientos, pero se la pido apelando a su sentido de la justicia. Orgullo y prejuicio de Jane Austen 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 Gracias por ver el video